Carlos Alsina no ha podido evitar mofarse este lunes del multitudinario meeting que dio Pedro Sánchez este fin de semana en un intento de mostrarse arropado. Pasando por alto los cientos de autobuses que pagó para llenar el recinto, Alsina se ha querido centrar en las palabras que repitió Sánchez constantemente en su meeting, España ahora está más unida que nunca. Dando a entender que somos los mayores beneficiados del pacto con Junts, cuando realmente aquí solo hay dos beneficiados, Pedro Sánchez y Puigdemont, que se va a librar de entrar en prisión como mínimo una década. La ironía de Carlos Alsina es una auténtica mofa a su constante mentira. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más videos como este todos los días. Pase de repetir que los beneficiados somos todos, igual se nos olvida que aquí beneficiados sobre todo son dos. Puigdemont, primer huido de la justicia de nuestro tiempo que se irá de rositas, después de haber cometido actos que a sus colegas les supusieron penas de hasta 13 años de prisión, de 13 a 0, esto sí que es beneficio. Y Sánchez, beneficiado con los siete votos que marcaban la diferencia entre seguir o caerse. Dejen de quejarse que beneficiados somos todos. Sánchez persevera ahí en su incansable empeño de reescribir la historia y de convencer al personal de que la impunidad de Puigdemont es lo que estábamos todos necesitando. Hace días que hemos entrado en esta fase de consecuencias prometedoras de la amnistía, para tapar la fase anterior que era como lo que era contraproducente, de repente se ha convertido en deseable. La amnistía como factor de unidad de España. Seremos un país más unido. Más unido que nunca, dijo ahí el presidente. Menos mal que no concretó, que entiende por unido y sobre todo que entiende por más que nunca. Más unido que nunca. España, una. Claro, visto así, lo que es imperdonable es que el presidente durante cinco años haya impedido la plena unidad de los españoles. Privándonos de esta virtuosa amnistía, que podíamos llevar ya cinco años más unidos que nunca. Pero se ocupó el presidente de mantenernos divididos contándonos el cuento chino ese de que la amnistía era ilegal y por tanto era imposible. Cinco años. Cinco, ¿eh? Hurtándonos. La piedra filosofal. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.